¿Qué es la canasta navideña? En la canasta, en lo que es interanual, los productos navideños, que es canasta navideña, sobre todo lo que se mide por lo general, que es donde más diferenciales encontramos, es en lo que es bebidas y mesa de dulces. Encontramos una disparidad de precios y oscilaciones que van entre el 26% hasta el 38%. Y hay excepciones, en el caso de frutas secas y algunos productos muy puntuales, ya más premium, que han superado los 40 puntos. En el caso de las canastas, por lo general, la inclusión un pan dulce, un budín, una sidra, una ananafis, confituras y dos turrones, y los precios están entre 55 pesos y 110 pesos. Tuvieron aumentos aproximadamente, un incremento que ronda el 28% interanual. Hoy, en la mesa de los argentinos, una cena de Navidad o de Año Nuevo, para cuatro personas, dos mayores y dos menores, ¿cuál es el valor? Y el valor oscila entre 690 pesos y 849 pesos. Eso incluye el plato principal, el primer plato, el plato principal, mesa de dulces y bebidas. Bueno, estas fiestas esperamos algún crecimiento en pesos, alrededor de un 20%, que se produce un poco también porque hay algún ajuste inflacionario. Por otro lado, la expectativa del volumen es más negativa. Creemos que se está manejando una caída de un 10% en el volumen. Bueno, respecto al día de año, los aumentos de precios no son altos. El comerciante está, de alguna manera, absorbiendo una parte del costo inflacionario. Pero no tenemos más que aumentos del 10% o 15% en estos tiempos. No va a ser mayor. Inclusive hay muchos productos que no van a aumentar. Y te cuento una novedad. Para esta Navidad va a haber muchas promociones y rebajas de precios porque hay varias empresas que están haciendo liquidaciones de productos. El juguete no ha entrado en el plan de 12 cuotas. Solamente podemos entrar en el plan de rodados. Este es un planteo importante porque nosotros hubiéramos querido que por lo menos la industria nacional juguetera tuviera la opción de entrar en este plan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!